En estudios, así como usted lo menciona, la tercera muerte por dengue grave se registra en nuestro país. Se trata del caso de un menor de edad de tres años y que es del Distrito Central. Recordemos que esta enfermedad está afectando a más de 34 mil personas, tanto el dengue grave, el zika, el dengue clásico y también chikungunya. Es la tercera muerte que se registra. Recordemos que todavía no se registra muerte ni por zika ni por chikungunya, solamente por dengue grave. Mismo también recordemos que ya son siete personas las que están siendo siete personas más afectadas por Guillain-Barré. Pero el día de hoy les estamos informando que es la tercera muerte que se registra por dengue grave y es en el Distrito Central y se trata de un menor de edad de tres años de edad. Eso es lo que nosotros les podemos informar, Carolina. Estar pendiente también a todas aquellas mujeres que están embarazadas con respecto al zika, porque recordemos que ya para esta fecha se podrían estar dando los casos de microcefalia. Se registra también que ya está identificado un caso de microcefalia en San Pedro Sula. Así que estar pendiente de todas estas enfermedades que transmite el vector AX-Egictis. La tercera muerte por dengue grave se registra y se confirma el día de hoy. Carolina, si no tiene alguna consulta, yo retorno con ustedes.